Dios te los bendiga iglesia ¿Cuántos están felices en esta noche? Esto comenzó tremendo, dígale que está al lado, esto comenzó tremendo Dile a quien está al lado así sin pena, dile dónde está tu batalla, dónde está tu guerra, dígale así Vamos a Deuteronomio 20, vamos a leer ahí del 2 al 4 Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Deuteronomio 24, leo para el beneficio de todos ustedes Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo Y les dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos Dígale esto a quien está a su lado, dígale, no desmaye vuestro corazón No tema, ni os asoreis, ni tampoco desalentéis delante de ellos Porque mire lo que dice la palabra, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros Para pelear por vosotros contra vuestros enemigos Para salvaros Vamos allá, segunda de Corintios 10, 34 10, 3 y 4, perdón 10, 3 y 4 Dice la palabra de Dios, pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas ¿Cuánto le dan gloria a Dios por su palabra? Y qué bonito tema esta noche Y quiero enfocarlo desde un punto de vista que quiero que usted me entienda Porque voy a ser muy, muy práctico Muchas personas, cuando hablamos de guerra espiritual Muchas personas vemos que hay dos extremos Un extremo son las personas que ven demonios por todo lado Y la otra cara es aquellas personas que caen en la ingenuidad De que todo pasa de manera natural Y que no estamos bajo una influencia O bajo un mover de fuerzas demoníacas o fuerzas satánicas Cuando Dios en la palabra nos habla Siempre llamó al pueblo de Israel a combatir Cierto Él dice yo pelearé por vosotros Pero la verdad en la manera práctica Dios no peleó por el pueblo de Israel Tumbó los muros pero a ellos les tocó que Entrar a matar a su enemigo Nunca tampoco acabó con Goliat Pero si levantó un David para que Para que viniera y acabara con él Y siempre motivó al pueblo a que entrara y conquistara Dígale a quien está a su lado con mucho amor Dígale guerra espiritual Tiene que ver con conquista O sea, si tú no quieres conquistar nada No tienes que hacer guerra espiritual Tranquila, quédate quieto Quédate quieto No hay ningún problema porque tú no vas a conquistar nada Entonces, obviamente No tienes por qué pelear Pero cuando hablamos de guerra Es porque hay que conquistar qué Algo Si yo hablo de guerra espiritual Me está hablando de que hay una confrontación Con un objetivo de conquistar qué Algo Los países se enfrentan en guerra para conquistar tierras Para conquistar recursos naturales Cierto Y eso tiene que ver obviamente con una postura Que nosotros debemos tener Y cuál es esa postura Debemos tener una mente estratégica Porque si no tenemos en la guerra Si no hay estrategia Pues obviamente vamos a ir con ojos cerrados Y vamos a tener muchísimos, muchísimos inconvenientes Hay cosas que pasan en lo natural Y ustedes saben que yo no me No me defino como un pastor muy de manera así como místico Que yo veo esas cosas No, pero yo quiero hablar de cosas prácticas hoy Porque uno lo ve dentro del ejercicio pastoral Y quiero hablar hoy de dos niveles de guerra espiritual Dos niveles de guerra en las cuales nosotros debemos ser conscientes Esos dos niveles que son tan importantes Pero que obviamente muchas veces pasamos por alto El primer nivel Para los que están apuntando ahí Y son muy viciositos para llevar sus apuntes el día jueves El primero es una guerra personal La guerra personal Tiene que ver Con conquistar Lo que habríamos hablado ahorita Cierto, conquistar Dígale, dígale que no se está sudando La guerra personal Es para conquistar Avanzar Pero hay algunas cosas en nuestra vida Que yo quiero llamarle a usted la atención en esta noche Porque nos hemos enfrentado muchas veces A escuchar muchas cosas Sobre el terreno espiritual Y parece que viviéramos en dos mundos Un mundo para Dios que es completamente espiritual Pero cuando nos vamos al mundo de las tinieblas Nosotros lo ignoramos Y muchas veces lo pasamos por alto Usted me dirá ¿Cuáles son los síntomas de esta guerra personal? ¿Cuáles son los síntomas que me dicen a mí? ¿Cuándo yo debo ir a la guerra? Cuando en lo personal El enemigo me está deteniendo Para avanzar y conquistar cosas Yo le voy a dar unos síntomas muy prácticos en esta noche ¿Están preparados? Son mucho para ir rápido Para poderlos desarrollar Uno El primer síntoma que usted Debe preocuparse Y que usted debe saber Que hay una guerra espiritual en su vida Y que hay un enemigo Hablándole a usted Porque usted sabe que Judas Estuvo poseído por un demonio ¿Sí o no? Yo no creo ¿Ustedes creen que un discípulo de Cristo Hubiera estado al lado de Cristo Y el demonio hubiera resistido? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que lo hubiera resistido? No ¿Pero Judas qué? Escuchaba La voz del enemigo Y cuando el enemigo lo tomó Lo llevó a qué? A suicidio ¿Por qué? Porque él abrió una puerta Tomó posesión Y lo llevó a que se suicidara Algo que usted debe tener en cuenta Que es un demonio Hablándole a su oído Es cuando usted tiene un pecado recurrente El primero Un pecado recurrente Hay gente que lleva años Luchando con el mismo pecado ¿Eso qué es? Un demonio Es un demonio Oye hay gente mentirosa Mitómanos profesionales Mienten y mienten Y después dicen Ay señor Otra mentira padre Perdóname Y lo pasan Y lo pasan Y lo pasan Mira yo te quiero decir En esta noche Con mucha responsabilidad Eso es un demonio Eso es un demonio Que te está hablando al oído Y te qué Te lleva a qué A escenarios en el cual Ese pecado Se qué Se manifiesta Si tú eres mentiroso O mentirosa Créeme que en todo lado Vas a estar Qué Con la necesidad de mentir En la empresa En la casa En la iglesia En todo lado El enemigo te va a qué Colocar en un escenario Para que sigas mintiendo Si tu pecado recurrente Es otra cosa Es el chisme No puedes dejar La lengua quieta Siempre el enemigo Te va a poner la persona Que te va a decir Venga le cuento algo Pero no le diga a nadie Eso son influencias Demoníacas En nuestra vida Tú llevas Cuántos años Luchando contra un pecado Pastor no he podido No he podido Si yo voy A la iglesia Y todo Pero yo internamente Sé señor Ayúdame con esto Pero vuelvo otra vez Y vuelvo otra vez Eso significa Una influencia Demoníaca En tu vida Eso es un demonio Porque no puede ser Que cuando Dios Me habla en mi vida Cuando Dios habla en mi vida Es porque quiere Transformar algo en mi vida Dios no habla Para contentarme Para motivarme Ni para yo decir Que Dios me está hablando No cuando Dios me habla Es para transformar Algo en mi vida Pero cuando el enemigo Me habla Es para qué Para que la presencia Del pecado Nunca se vaya De mi vida Si tú llevas Cuántos años Peleando con ese pecado Oye ya saca Ese demonio Que te está hablando Quieren saber El segundo Ya se desanimaron No Ok Uno de los demonios Más fuertes que hay Es el demonio De la depresión Eso es un demonio Discúlpame Eso es un demonio Los médicos Usted va El médico Lo revisa Le hace Le coda Le hace todo Y dice Usted no tiene nada Y él dice ¿Por qué yo me siento Enfermo? Un demonio El demonio De la depresión Es una cosa terrible ¿Por qué? Porque todo comienza Con pensamientos Pensamientos a tu vida Y empiezan Pensamientos raros En tu vida Y tú dices Pero yo por qué Estoy pensando esto Y ahí sabes Cuando es Cuando te vas a dormir Te acuestas Y empiezas a pensar Unas cosas Que usted dice Yo por qué estoy Pensando esto ¿Por qué estoy Pensando esto? Yo no debería Estar pensando esto Dios mío Señor Guárdame Señor Guárdame No tienes Es que qué Reprendo En el nombre De Jesucristo Todo pensamiento Eso es un demonio Otro demonio Es La atracción A la soledad Eso es un tremendo El enemigo Tiene un modus operandi El enemigo Siempre busca Aislarte Para atacarte Él funciona Como los lobos ¿Ya ha visto Cómo funcionan Los lobos? El lobo Lo que hace Es atacar La manada Pero lo que busca Es que Escoge la presa Y la qué Y la isla La saca De su entorno La saca De la manada La isla Y la La mata fácilmente Así también El enemigo Cuando sus hijos Vea usted Usted diga Oiga Tiene aspectos Como de estar solo Le gusta estar solo No le gusta socializar Antes era una persona Usted era una persona Muy sociable Le gustaba estar En público Le gustaba estar Con personas Fácilmente Se relacionaba Con gente Y de un tiempo Para acá Usted vive Como diciendo Yo quiero estar En la casa solo Que nadie me moleste Y gracias a Dios Que no está Ni mi esposo Ni mis hijos Y me gusta Cuando la casa Está sola Que nadie me moleste Son síntomas De una influencia Demoníaca Una atracción A la soledad La cosa más impresionante Seguimos Otro demonio Que nos habla Muy a nuestro oído Y a la parte personal Es la incredulidad ¿No te ha pasado Que tú empiezas A pensar ¿Será que verdad Dios existe? ¿Será que sí? ¿Será que lo que dice El apocalipsis Va a ser cierto? ¿Será que mi suegra Viene este fin de semana? La incredulidad Es un demonio Que nos habla A nuestro oído Nos afecta Nuestra fe Afecta nuestra fe ¿Sabe qué hace Con el enemigo Cuando afecta Nuestra fe? Nos quita Completamente Todas nuestras Trincheras De defensa Y él sabe Que quitando Trincheras De defensa Usted en guerra Cuando se quita Trincheras Listo Enemigo Fácil de atacar Enemigo Que es fácil De ser atacado Y el enemigo Lo que hace Con la incredulidad Es quitarte Las trincheras De la fe Tú estás En las trincheras De la fe Y tú estás Protegido Y estás viendo El enemigo Desde una parte Segura Cuando él Ataca Cuando la incredulidad El demonio Empieza a hablar De la incredulidad Quita tus trincheras Y tú quedas Y eres un flanco Fácil para él ¿Por qué? Porque la trinchera De la fe Fue quitada Un demonio Otros Dentro de la Dentro de la De lo que es Los síntomas Es el desánimo Otro demonio Hay personas Que le pierden El gusto A todo Se desaniman Primero de venir A la iglesia Usted sabe Lo que sigue A un desánimo De una persona Cuando no No viene a la iglesia Usted sabe Lo que sigue Después del desánimo Viene la palabra Ligera Viene la calumnia A los líderes Al pastor Y usted sabe Que cuando el desánimo Usted sabe Que siempre el desánimo Viene acompañado De calumnia Yo no vuelvo A la iglesia Es que eso Allá el pastor Eso me cae mal Usted sabe Que siempre el desánimo No viene sola Viene acompañada De cosas Y hay personas Que le pierden Usted las ve Todas como dicen Los mexicanos No todas apachurradas Que le pierden Esto a todo Vienen a la iglesia Pero usted no les ve Ánimos de nada Y cuando usted Va a hablar con ellos Obviamente usted dice Bueno pero que le pasó A usted no era así Pastor yo no sé Entré en un desánimo Tan tremendo Y eso tiene Alguna explicación Que pasó Tuviste alguna experiencia En la iglesia negativa No no pastor A mi no me pasó Nada en la iglesia No todo bien A mi me trataron Muy bien Pero yo no sé Caí como en un desánimo Eso que es Un demonio Son demonios Fuerzas demoníacas Que se mueven Hablándonos Hablándonos a nuestro oído Para qué Para bajar Nuestros ánimos espirituales Es un demonio Otro demonio Es la Enfermedad Sin justa causa Han visto que Usted enferma Usted dice Pero oiga Pero raro Pero yo no Pero que rara Esta enfermedad Que rara esta enfermedad Pero yo no tenía A mi me pasaban Dos oportunidades Ahorita me acabo de pasar Hace algunos años Cuando estábamos iniciando El ministerio de parejas Y estábamos estructurando Y teníamos muchísima labor Para hacer en el ministerio Y Cuando tuve un episodio Y una mañana Una mañana Bañándome Me levanté en la mañana Me Y me agaché Para bañarme El rostro La cara Para bañarme la cara En el lavamanos Del baño Y cuando yo cerré Mis ojos Para juagarme Con Con jabón Suave Para el rostro Porque me cuido la cara Y Y siento algo En mi vista Derecha Y cuando levanté La Levanté la mirada Y me vi nuevamente En el espejo Tenía una mancha En el ojo Que me cubría Y me impedía Ver por ese ojo Ustedes se imaginan El susto Y yo me vi Y yo dije ¿Qué le pasó a mi vista? Y entré En una profunda tristeza Y me fui al médico Me fui al oftalmólogo Primero me dijeron No, véase para donde el neurólogo Porque eso puede ser Derrame cerebral Corra para el médico El derrame cerebral Llegué donde el neurólogo Y el neurólogo me dijo No, no tienes que No, eso no es una No es una hemorragia Por Por Cerebral Ve para donde el oftalmólogo Corra para el oftalmólogo Me fui para donde el oftalmólogo Y el oftalmólogo Más me asustó Me viró así con una Y me dijo ¿Qué le pasó? Y yo Estaba de muerte Yo ya dije Dios mío Señor Guárdame Dios mío Señor Llamé a mi esposa Le dije Por favor Vayamos a una notaría Y reparto La herencia Y el médico Y el oftalmólogo Y me dijo No, voy a remitirlo A una retinóloga Porque lo que a usted le pasó Fue en la retina Yo dije Dios mío Perdí el ojo Lo perdí Y fui donde la retinóloga Una de las mejores de Bucaramanga Y la retinóloga Me dijo Me revisó Y me dijo Sí Tienes una hemorragia vítrea Tuviste una hemorragia vítrea En la vista Y me muestra la foto Era una mancha de sangre Impresionante Era sangre Lo que yo veía ahí Se rompió un vaso Y manchó completamente La retina Y yo le dije Doctora Por favor Dígame la verdad No me tape la verdad Así le duela Por favor Dígame Que me va a pasar Dígame Me dijo Le va a pasar Que entre unos meses Se le va a Nuevamente a A re ¿Qué? La palabra Reabsorber Esa sangre Su ojo La va a reabsorber Y su vista Va a quedar bien Y yo Ay Dios mío Gracias Señor Pero estaba muy asustado No podía ver Por esa vista Me dijo Te va a tocar Aguantarte unos meses Mirando por un solo ojo Ay Dios mío Señor Y entonces después Le pregunta Le dije Doctora ¿Por qué fue? ¿Por qué me dio esto? ¿Será que estoy muy estresado? Y ella me dijo No Si fuera por eso Todo el mundo Andaría con los ojos reventados ¿Por qué no le quiere Hallar alguna razón? ¿Por qué? ¿Será que estoy muy estresado? Estoy como muy ¿Sí? No sé Y no Me dijo Váyase para donde Medicina interna Y que el médico Le resuelva ese lío Porque es un tema sanguíneo Yo ya te dije El ojo se va a salvar Tranquilo El ojo no tiene nada Y la retina No fue tocada Es decir No fue dentro de la retina Una hemorragia Dentro de la retina Chao Pero no fue dentro de la retina Así que tu ojito tranquilo Va a estar bien Es solamente Está cubierto Porque fue en el vitrio El ojo Me fui para medicina interna Y el médico Me revisó todo Me hizo exámenes De todo De todo De todo Y le dije Doctor Alba así Dígame ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Por qué me pasó esto? Y me dijo No se sabe Mi idea Está bien No sé por qué pasó Y entonces Entré en una tremenda tristeza Y le dije Al apóstol Apóstol Deme unos días Para yo recuperarme Porque estoy convaleciente Usted sabe cómo somos los hombres Yo estoy convaleciente Y me fui para mi apartamento Y una tarde Ya yo dije Señor Llorando Y yo estaba llorando Y yo dije Señor ¿Por qué me pasó esto? Contéstame tú la pregunta Y entonces estaba triste Entonces le pedí al apóstol Licencia Porque dije No tengo que dejar el ministerio Por unos meses Porque yo así no puedo Y dejé el ministerio Por unos meses Y me fui Y llegaba yo temprano A la casa Y triste Y entonces recibí Una tarde una llamada Y yo estaba llorando Una tarde Estaba llorando Llorando así Deprimido así Porque yo no lo creí Ni a la retinóloga le creí El enemigo me decía Va a perder el ojo Lo va a perder Lo va a perder Y yo sí lo voy a perder Y entonces me puse allá Y me puse a llorar Y me puse allá en la sala Solo en el apartamento Y me puse a llorar en el sofá A orar a Dios Al Señor Cuando sonó el celular Y estaba por ahí el celular Y cuando yo vi No era nadie conocido No reconocía el número Entonces Levanté el teléfono Y aló Entonces Era mi hermana en la carne Una hermana que vive en Bogotá Y ella es una mujer de fe Una mujer guerrera Y entonces Me dijo ¿Cómo estás Estevita? Yo con la liviecita ¿Qué más? Mi hermanita del alma Ta, ta, ta Y quería Me dijo No, espérate un momentico Yo te llamo para decirte algo A mí ya me contaron Lo que a usted le pasó Yo sí Sí, liviecita Porque uno busca la lástima No busca Ay, sí Terrible Sí, eso uno busca ¿Qué? ¿No? La generosidad de la gente ¿No? Sí, sí Me dijo Sí, yo supe lo que te pasó Y ahora Y te llamo para una cosa El Señor te dice Levántate de ahí ¿Y cómo supo que yo estaba aquí acostado? Levántate de ahí Porque tienes que pelear Contra lo que te está pasando Porque el enemigo Lo que ha buscado es Dañarte en lo físico Para contaminar tu mente Y tus pensamientos Yo, wow Me levanté de una Yo dije Y supe que era Un ataque de él El enemigo Era un ataque del enemigo Mira, no dudes Que el enemigo Te gusta enfermarte ¿Quién gana Con una enfermedad tuya? Pastor, no puedo ir a la iglesia Estoy enfermo Pastor, deme licencia En el ministerio Porque ando fregado No puedo servir ¿Quién gana Con una enfermedad tuya? ¿Quién logra aislar Con una enfermedad? No hay nada que aísle Más a una persona Que una enfermedad ¿Quién gana Con una enfermedad tuya? El enemigo Entonces, ¿a quién le fascina Enfermarte? Al enemigo Porque Dios Él nos quiere ¿Qué? Sanos Aptos para el servicio Pero usted Preciso Se viene Para culto Y le da diarrea Ay, no, mejor Vamos para la casa Yo así Me da pena Por allá en la iglesia Uy, qué pena Le da unas cosas Que uno dice Dios mío Ahorita una semana Antes del campamento Una gripa Que me dio Una moquera Y eso yo era Uy, Dios mío Señor Y llamé al apóstol Para ver si él tenía Compasión de mí Le dije Uy, apóstol Estoy como enfermo Para el campamento Me dijo Ah, bueno, suerte Y me fui yo Para el campamento Y me voy yo así Le dije No, sí Ya no, esto El enemigo No va a ganar El campamento Y yo le dije A mis líderes El Señor Se va a glorificar En ese campamento Porque los ataques Que hemos recibido Han sido tremendos Llegué yo Con toda esa fuerza Llegué con todo Empezamos ese sábado Me comí unas papas Y me hicieron daño Me comí unas papas Con guiso ¿Cierto, pastor? Unas papas Con guiso Que yo en el estómago Yo puedo comer De todo Yo nunca me enfermo Que sufre por ahí De otra cosa Pastor William Pero no Yo no Y me comí Unas papitas Con hogado ¿Qué es? Unas papitas Con hogado ¿A quién le hacen daño Unas papitas Con hogado? Oye, y al otro día Que me tocaba a mí Enseñar la palabra En la mañana Y yo amanecí En esa maluquera Pero esa maluquera Y en la noche malo Ay, Dios mío, Señor Y después a mediodía Me fui a descansar Y oiga, yo dije Oiga, esto Esto qué fue ¿Lo qué está pasando? ¿A cuántas parejas No se les presentó De todo ese fin de semana? Me llamaron Pastor, yo tenía Toda la voluntad Y plata Pastor Y me salió Un trabajito Este fin de semana Para ir Me enfermé Que mi esposa Se puso brava Y peleamos Antes de ir al campamento Peleamos Entonces, ¿para qué Íbamos a ir así peleados? O sea, una cantidad De cosas Y uno dice ¿Pero qué pasó? ¿Esto es espiritual? ¿O esto es material? O que, díganme ustedes Esto es espiritual O sea, ¿cómo así? Y allá fui yo El segundo día Dios me dijo Ay, descanse Me puse a orar Allá y dice En el campamento Señor, aprendo Esa enfermedad Eso va a ser una bendición Esta tarde Nos vamos a gozar Oye, me levanté Como nuevo Gripa Se me fue Se me fue El domingo en la tarde Ya no tenía nada Yo no tenía nada Yo Vámonos al foro Y vámonos Bien Bien, estaba yo bien ¿Sí o no? Y se me fue la maluquera Pero hay cosas Que debemos reconocer Que son el enemigo El que quiere estar Eso No podemos caer En la ingenuidad De que Ay, no ¿Qué será que me hizo daño? Y yo preciso Tenía una actividad Hoy para ir a evangelizar Y no pude Porque me enfermé Ese estómago No, levanta Te diga ¿Cómo así? ¿Cómo así que esto me va Esto me va a milanar a mí? ¿Cómo así? Enfermedades que no tienen esto Otra cosa Oiga, hay un espíritu de gula La cosa más tremenda Se la pasan tragando A toda hora Coman 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 Hasta lo que el médico Le dijo que no comieran Comen Comen O sea, una saciedad Una hambre Que ustedes dicen Pero este A toda hora Tragando Esto no es normal Esto no es normal Otras personas A toda hora Deseo de sexo Sexo, sexo Con mi esposa A toda hora Y la pobre mujer Dice Pero cálmese ya Pero eso no es normal A toda hora No, pastor Es que a mí me gusta Ocho veces al día ¿Eso qué es? Y cuando es la mujer Peor El pobre esposo Viene Pastor Estoy de Pastor Esta mujer Me anda exprimiendo A toda hora Sexo A toda hora No, tampoco Tranquilo Eso no es normal Eso no es normal Son cosas que nosotros Debemos trabajar ¿En qué? En lo espiritual En lo espiritual Otra de las De las De las Síntomas Del enemigo Es el fastidio A todo el mundo Le coge fastidio A todo Y empiezan a perder La paciencia Por todo Todo Les fastidia Todo Pero dice Oiga Pero tú no eras así ¿Qué es lo que está pasando Contigo? Ay yo no sé Es que serán los años Y le echan la culpa a todo ¿Cuál años? Es el diablo No es que yo soy santandereano Entonces yo por eso soy así Quítese esa mentira Del diablo Diga ¿Cómo así? Eso es un diablo Que estoy aquí Ay aguántese Que yo lidere la casa Porque yo como mujer Yo santandereana Yo lidero Entonces yo como soy santandereana Pues aguántese una santandereana Miren No me aguanto ese diablo Yo le digo Digo A usted me la aguanto Pero no ese diablo Que le está hablando a su oído Es que Un diablo Un demonio Eso es que nosotros Debemos no caer en la ingenuidad Que eso no es No, no, no No caigamos en la ingenuidad ¿Cómo así? No Y sabes cuáles son Para la parte personal Cuál es la puerta Que nosotros abrimos Yo veo mucha gente Y también en la iglesia Veo mucha gente Que con sus palabras Abre puertas al enemigo Porque las palabras nuestras Son las que abren las puertas Para que el enemigo Influencie nuestra vida ¿Cuántas personas No han dicho Y no han sentido No han pensado En grandes temores Que tienen en su vida Estamos en la era del temor Todo el mundo Tiene miedo Y esas palabras Que nosotros decimos Muchas veces Se abren las puertas ¿Para qué? Para que el enemigo Venga y empiece A hablarnos al oído Hoy la enfermedad ¿Cuál es? La depresión Personas esquizofrénicas Váyase Váyase allá A San Camilo Y mire eso Es una cosa impresionante Eso es una plaga ¿De qué sufren? Esquizofrenia ¿Cómo así? ¿De dónde salió eso? No depresión profunda ¿Cómo así? ¿De dónde salió eso? ¿Eso es físico O eso es espiritual? Eso es espiritual Son cosas espirituales Y nosotros como guerreros Como personas Debemos que Conquistar Pero no puedo conquistar Cuando el enemigo Me está que Estoy abriendo puertas Con mis palabras Estoy abriendo puertas Para que el enemigo Empiece a atacarme Y soy flanco Blanco fácil Del enemigo Y me coge Y me zarande Y me pega Esas zarandeadas Y entonces Esas personas Que parecen Toreros por temporadas ¿No? Por temporadas Usted los ve en la iglesia ¡Uh! Y otras temporadas Y otras temporadas No aparecen Oye este hermanito ¿Qué pasó? Yo no sé Está desanimado Está desanimado No Es que se fue Con el enemigo así Y pensando Que era él Segundo nivel De guerra Voy rápido Porque no tengo Mucho tiempo La guerra familiar La guerra familiar Uy esto Si que es bueno Y el primer Síntoma De una familia Que necesita Levantar Guerra espiritual En su vida ¿Usted ha conocido Esas familias Que su apellido Son desgracias? Los Rodríguez Desgracia Los Pérez Desgracia Familias Familias Que tienen Ocho Y nueve hijos Y ya han enterrado A cuatro Los papás Muertes trágicas Y de enfermedades La pequeñita Que fue embarazada La que La nieta Nació homosexual La otra Nació chueca Unas familias Que usted dice ¿Pero eso ¿Qué está pasando? Unas desgracias Impresionantes Y sabe una cosa Usted se empieza a dar cuenta Y son puertas Que se abrieron En casa En la casa Y para que Una maldición Entra en una casa Para que una desgracia Entra en una casa Lo único que se necesita Suena la voluntad De una persona Ya sea padre o madre Para que entre Todo eso a casa Y usted ve Generación tras generación Unas desgracias Impresionantes Usted dice ¿Pero esa familia Cómo ha sido De golpeada? De golpeada no Es que le abrieron La puerta al enemigo ¿Usted ha conocido Esas niñas Es que quedan embarazadas Es que ese hombre Ese pobre hombre No ha podido entregar A una hija En el altar A todas embarazadas ¿Cómo se han metido Las patas? Unas desgracias Tremendas Y usted empieza A escultar ahí El tema Y entonces Hay un espíritu De pornografía En casa Que se abrió Cuando abrió El computador Empiezan a coquetear Con la pornografía Y empieza el enemigo ¿A qué? A entrar a casa A entrar a la casa Esas cosas Nosotros debemos Levantarnos Contra el enemigo ¿Usted ha conocido Esas familias Que usted ve Los niños Que fueron criados Aquí en la iglesia Y fueron criados Fueron entregados Fueron aquí Fueron educados Aquí Y cuando de un momento A otro Una rebeldía Tremenda Una rebeldía Usted dice Pero este niño ¿Qué le pasó? Este niño Hace dos años Era un angelito Aquí Ahora se le convirtió En el problema Más grande A la familia Un espíritu De rebeldía ¿Eso qué es? Ah no Es que eso El chino Se volvió así Yo no sé ¿Por qué? No, 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 no Por favor No seamos ingenuos ¿Qué nos toca hacer A nosotros? Oiga Aquí me voy a levantar Porque esto necesita Como estaba vestido El pastor La ley Y el pastor José ¿Cierto? Esto necesita Las botas Del uniforme Y vamos a guerrer Porque esto no puede Entrar aquí en la casa Esto aquí nos toca Levantarnos contra eso Porque aquí en mi casa Yo rechazo eso ¿Y eso de quién es? Pues un demonio Influencia demoníaca Que está haciendo daño ¿Qué debo hacer yo? Pararme a guerrear En guerra espiritual Porque Dios dice Aunque él esté ahí Yo te voy a dar La determinación Para que tú lo saques Pero acá no No, no Dejémoslo ahí El chino A ver si un día Le estamos orando al Señor Para que un día Retome otro el rumbo No, 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 no Eso necesita Una determinación Completa de la familia Para decir Vamos a pelear Contra esto Esto no puede ser Esto no puede pasar Aquí en la casa Esto no vamos a levantar Contra esto ¿Cómo así que mi hijo Criado en el evangelio A los 15 años Sirviéndole a Dios Y a los 17 En una discoteca Degenerado Y pensando que eso es Ay, pues Pastor Es que los chinos Son así No, 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 no Por favor No caigamos en la ingenuidad Tampoco acabamos En el cuento De que a todo el demonio Pero es que mire Las circunstancias Si una enfermedad A usted le aparece Porque si a usted le aparece Una enfermedad Por comer chicharrón A las 10 de la noche Todos los días Y el colesterol Lo tiene alto Pues eso es lógico ¿Cierto? Pero si a usted le aparece El colesterol Por allá en las nubes Y usted es una persona Que se cuida Que no se la pasa Dice, bueno ¿Esto qué es? Yo sirvo en la iglesia Yo sirvo Esto me toca levantarme Y pelear Ahora nosotros como padres Debemos ser ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo en lo personal Yo qué Esa postura de guerra En lo personal Es para qué Para conquistar nuevos terrenos Pero la postura de padre En la guerra Es de proteger mi flanco Proteger mi zona En lo personal Avanzo hacia adelante En lo familiar Protejo mi Territorio En lo personal Yo como padre Debo avanzar En favor de mis hijos Pero en lo familiar Me toca que Cuidar mi territorio Yo no puedo Que en el enemigo Entra a mi territorio Y usted tan fresco Decir Ay pues si Se tomó Ahí uno de los puntos Fuertes que yo tenía Porque mi hijo Era uno de los Grandes esperanzas Que yo tenía Pero ahora El chino se me degeneró Entonces pues Dejémoslo a ver ¿Qué pasa? No Eso lo haría un soldado Cuando el enemigo Le toma un Una torre fuerte Una postura de soldado Diría Esto hay que Recuperarla El enemigo No se puede Quedar ahí Hay que Desalojarlo De ahí Pero la postura De una persona Que no tiene Ningún tipo De principio De guerra espiritual Pues va a decir Dejémoslo Que eso algún día Recapacite No por favor Así no podemos Otra de las manifestaciones De los síntomas De influencia Del enemigo Son las peleas De la pareja Veinte años Peleando Eso es un demonio Eso es un demonio Que se enquistó Allá en la mitad Porque como los dos Se dividieron Pues dejaron un lugar En el centro Y quien se metió Y peleas Y peleas Y sabe lo más demoníaco De la pelea De una pareja Que daña a los hijos Entonces el enemigo Dice No me esfuerzo tanto Daño a estos dos Y daño a cuatro De una vez Por favor Está bien que usted Tenga una discusión Con su esposo Con su esposa Está bien Problemas normales Listo Pero no me diga Que usted lleva Veinte años Que usted lleva Diez años Hasta cinco años Y sigue con la misma pelea Y el mismo problema De carácter Y sabe lo que usted Sigue pensando Que el enemigo Le está que Le sigue hablando Lo mismo al oído Si ve su esposo Si ve como es él Y eso que usted Es buena esposa Mírelo Y usted Y usted haciéndole caso Y pelea Y pelea Y pelea Usted se tiene que levantar Y decir Espéreme Espéreme un momentico Espéreme a ver ¿Cómo así que Llevamos cinco años De peleando? ¿Cómo así que llevamos Diez años aquí Soportando esto? No, 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 no Esto tiene que salir de acá Esto tiene que desalojarse De acá Punto No más Tengo que levantar En guerra Pero es que hay unos Que son buenos Para pelear aquí En la iglesia Y para pelear En lengua Eso es como El que provoca Al vecino Y cuando el vecino Se le viene Ahí si se mete a la casa Uy No Así no podemos Y aquí Venimos a la iglesia Terreprando Terreprando Y cuando estaba Para las doce De la noche Y hay una manifestación Es así Que es el tercer punto Usted escucha Que corren una silla En el comedor Ay Ay señor Ay Dios mío Y dice Mija vaya mire No que algo se le ocurre Vaya usted Ay no, no, no Me da miedo Ay pero Y mirelas aquí Terreprando Terreprando ¿Se escuchó los pasos En la sala? ¿Se escuchó los pasos? Ay no, no, no Me asuste No me asuste No me asuste No me digas Ay Y si los vieras Aquí en la iglesia Terreprando Terreprando No, por favor ¿Usted no ha escuchado Ruidos extraños En su casa? Yo creo que a todos Nos ha pasado Dice pero Yo escuché Yo escuché Yo lo escuché A mí una vez me pasó Yo Yo escuché Que abrieron la puerta Y cerraron la puerta Del apartamento Yo lo escuché Yo me levanté Y yo dije Y vi al lado A ver si estaba Mi mujer O si se me estaba Escapando Se me está fugando La pillé Y tan incrédulo Que vi ahí El montoncito Y la destapé Para que no fueran Unas almohadas A ver si no eran Unas almohadas Y me fui yo Y me fui a la Yo escuché Que abrieron El apartamento Lo escuché La puerta Así como suena La puerta Del apartamento Y cuando me di cuenta Dije Diablo mentiroso En el nombre De Jesucristo Te reprendo Porque aquí No se abrió La puerta Del apartamento Aquí la cerramos Para usted Y me fui a dormir Pero a usted No le ha pasado Ruidos extraños En la casa Ruidos extraños En la casa Y hay otra vez Que usted no se Si usted le ha pasado Olores extraños No su esposo Porque ese olor Usted ya lo conoce Usted ya sabe Usted ya Ay eso es de mi esposo Eso es de mi esposo Y las mujeres Ni se diga Porque yo les digo Los hombres Son más seguiditos Pero las mujeres Son más letales Ellas atacan A muerte No lo digo Por mi esposa No lo digo Por mi esposa Pero unos olores Que usted dice Pero Pero huele feo El apartamento Y huele feo La casa Porque está oliendo Y usted revisa Detrás de la nevera Pero no hay nada Pero aquí huele feo Olores extraños Son síntomas ¿Qué está pasando acá? Hay otros también Que se manifiesta Por la crisis financiera Constante Hay personas que emprenden Y no logran nada Nada No dan fruto No dan fruto Y emprenden una cosa Y hacen otra Y vienen aquí Y hacen allá Y hacen acá Y nunca progresan No hay progreso En sus vidas Esa es una manifestación De un demonio Porque Dios no nos llamó Para ser millonarios Pero Él no dice Que mientras estemos Con Él Nada nos Él es nuestro pastor Nada nos faltará ¿Por qué la escasez? ¿Por qué hace falta Para el almuerzo? ¿Por qué hace falta Para cosas? ¿Por qué esta escasez Extrema? Ese demonio Se tiene que ir Dije que ese demonio Se tiene que ir Hay también un caso En el caso extremo De lo que hablábamos Hay casos también De frigidez sexual Es que de un tiempo Para acá pastor Me apagué Y le dije a mi esposo El Señor Me está llamando A guardarme para Él Frigidez sexual En la mujer Y en el hombre A temprana edad Porque después de viejito Como que ya no le han ganado A uno de nada Pero Alguna inapetencia O alguna Frigidez Inapetencia en el hombre Frigidez en la mujer No es normal No es normal Muchas veces El enemigo Nos aísla Del contacto sexual ¿Para qué? Llevarnos a escenarios De Tentación Porque el enemigo Si prepara El campo de batalla Él si lo prepara Él dice Te voy a tentar Por algo que te va a gustar Y sabes que empieza a hacer Aislarte de tu esposa A nivel sexual Para después Ponerte el plato Fuerte delante tuyo Para que te coja Con hambre Él si prepara El terreno Cuando hay Frigidez sexual O hay inapetencia O hay Inconformidad a nivel sexual Tienes que preocuparte Decir Esto no puede estar En mi casa ¿Por qué? Porque Pregúntate Él está Alguien está preparando El terreno aquí Para llevarme a un escenario De tentación Algo se está Preparando acá Algo se está Fraguando aquí No podemos ser Inocentes Ingenuos Otro de los Síntomas Son La violencia Intrafamiliar Eso es síntoma De Influencia Satánica Violencia Se pegan los hijos Se pegan los esposos Se dan aquí Se dan allá Se empiezan a pelear Violencia Los padres Los hijos se levantan Contra los padres Pelean Le levantan la mano Al papá Le levantan la mano A la mamá La mamá Le pega al papá El papá Le devuelve el favor ¿Eso qué es? ¿Acaso podemos decir Que son cosas Fortuitas Para nosotros? ¿Acaso podemos decir Que son cosas Naturales Que son cosas Que suelen ocurrir En la casa A dos personas Que han escuchado Palabra de Dios A personas Que están ¿Qué? Que se levantan En fe Para pelear Yo no puedo decir Una cosa de esas Que ese Síntoma Puede ser Normal Puede ser Natural Cuando es una cosa Sostenida Que viene Episodios de violencia Uno tras otro Tras otro Por favor Ahí se merece Uno levantarse Montar su Como dicen Cierto Nuestra qué Nuestra armadura Cierto El yelmo Nuestro escudo Nuestra espada Y vamos a pelear Contra esto Porque esto Yo no lo soporto Aquí en la casa Pero cuántos de nosotros No abrimos la puerta En algún momento De nuestra vida Para que el enemigo Viniera y nos hiciera daño En nuestra propia casa En nuestra propia casa Otro de los Síntomas también Que usted debe tener cuidado Más que todo Con las hijas Y con los hijos Son las emociones Desmedidas ¿Se ha visto Esas niñas? Que después de la emoción Desmedida Enamorada de ese chico Después de la emoción Y del despecho Viene el qué? El deseo Del suicidio Esos enamoramientos Profundos Que usted dice Oiga párele ya Cálmese Cálmate Esas obsesiones Extrañas De emoción Y sentimientos Que usted ve A esa hija Mejor dicho Lleva seis meses Acabó con el baboso Y sigue chillando Y chille Y es que ya Mi vida se acabó Y es que le perdí El gusto a todo Porque él me dejó No, no, no No, no, no Párale eso Eso es un demonio Niñas de quince años Ya obsesionadas Y vueltas una nada Desbaratadas Que porque se enamoraron Del bobo ese ¿Quién dijo eso? Ahí debe haber un padre Cierto Ahí debe haber una madre Que diga No, espérate Yo me levanto contra esto Porque esto aquí Es un demonio Esto no puede ser normal Son cosas que tu hija Era una persona centrada Una niña centrada Y llegó un baboso Y la volvió Y la desbarató A nivel emocional Como esas personas También que tienen Un luto desmedido Usted va a los cementerios Usted sabe Y usted reconoce Cuando una persona Está bien Está llorando Y está triste Por su familiar Porque a quien no le duele Pues uno llora Esto Pero usted se lo Usted se Se lo consigue Se lo encuentra A los dos años Y sigue chillando Ya párale ya Nosotros en Cristo Tenemos un consuelo Cierto Nuestra familia Será salva En nuestro familiar Señor se fue declarado Señor le lloro Claro que si Te voy a extrañar muchísimo Pero como no Y chile todo lo que quiera En el funeral Y llore Y si le recuerda Está bien el primer mes El segundo mes El tercer mes Pero ya al año Usted tiene que decir Señor gloria a Dios Él estará en el mejor lugar Gloria a Dios Allá estaré algún día También Pero chillan Y chillan Y chillan Como si ellos también Como si ellos fueran A salir vivos De este mundo No de aquí nadie sale vivo Todos vamos Para lo mismo Esas emociones desmedidas Lutos prolongados Que traen dolor Y traen un dolor extremo Una amargura A nuestro corazón Eso no es normal Eso es un Demonio Eso no es normal No son cosas normales Si nosotros Pudiéramos Entender un poco Y que Dios Nos dé discernimiento Para nosotros Poder luchar En nuestra vida Y tener esa postura De guerra Espiritual Mira Dios Nunca te va A evitar La confrontación Espiritual Porque Él quiere formar En nosotros Guerreros O si no Para Él Hubiera sido Muy fácil Al pueblo de Israel Decirle Tranquilos Déjenme los enemigos A mí Y ustedes Entren y coman Leche Y miel Lo hizo No No lo hizo Sino que Él dijo Ustedes tendrán Que qué Les he entregado El enemigo Qué En sus manos Pero Pero ¿Quién Tiene que Matar ¿Quién? O si no El pueblo De Egipto Dios hubiera Podido decir Fácilmente Mire Que las Plagas Sean Para los Guerreros Para que Egipto Se quede Sin soldados Y ustedes Puedan salir En calma ¿Lo hizo O no lo hizo? No lo hizo Porque Él quiere Formar en nosotros Una postura De guerra De pelea Quiere formar en nosotros El carácter ¿Sabes cómo Se forma un soldado? Un soldado No se forma En la academia Militar Un soldado Se forma En la qué En el campo De batalla Allá es donde Se forma El soldado Pero no Es en la academia Militar Y saliendo Así como Dicen A los A los Oficiales ¿No? Cuando llega El oficial A la tropa Entonces La tropa Le dice Usted es un Yogur ¿No? Criado En una ¿Qué? En una Academia Pero Trochando Trochando Aquí le va A tocar Y así es Lo que Dios Nos quiere Formar en nosotros Pero usted Tiene que saber En qué momento Para su familia O en persona Para usted Avanzar Y conquistar O para defender Su territorio Que es su familia Usted necesita Entender Que tiene Armas espirituales En Cristo Y que tenemos Poder Para derribarlas Y vencerlas Pero no caer En la ingenuidad De que Ah no Eso pasó Yo no sé Es que así es la vida No, 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 no Dios quiere Formar en nosotros Carácter Y guerra espiritual Significa Carácter Y autoridad Significa Una postura De conquista De nuevos territorios Una postura De confrontación Y de pelea De lo que a mí Se me atraviesa Se muere Pero aquí el enemigo No me va a ganar La batalla Porque mayor Es el que está En nosotros Que el que está En el mundo Pero uno Le tiene más miedo A las brujas Ahí llegó la bruja Del barrio Ahí pasó Yo no sé qué hacer Llegó la bruja Dios mío Y desde que llegó Esa mujer Yo no sé Pero yo siento Cosas extrañas En mi vida ¿Y qué está Haciendo? ¿Escondiéndose? ¿Usted no sabe El poder que opera? Pastor Es que yo no me Es que yo no No me acuesto Con mi esposo Porque yo no sé Me contamina De pecado ¿Y quién es más fuerte? ¿Quién va a contaminar A quién? Mayor es el que Está en nosotros Mayor es el que Está en nosotros Ni tu familia Ni los territorios Que Dios Prometió Entregarte a ti Mira yo siento Decirte esto De parte del Señor Abre tus oídos Y tu corazón Tu mente Pero aquí hay personas Que Dios Les prometió Hace mucho tiempo Territorios Productivos Para sus vidas Y ellos Escúchame bien Lo que te voy a decir Y ellos No han tenido La postura De conquista Para ir Y tomarlos Hay algo Que tú estás dejando Encima de la mesa Que Dios Ya te entregó En tu vida Y a tu familia Pero sabes ¿Por qué no lo has podido Tomar? Porque tienes Temor Y porque has pensado Que lo que has vivido Hace parte De la vida Y no de algo Que espiritualmente Te está Atando Hay algo Que te está Deteniendo Cada vez que quieres Avanzar El enemigo Viene a decirte Que no eres capaz Que tú no eres La persona Idónea para eso Que deja de soñar Bobadas Porque eso no va a ser Nunca para ti Y ese sueño Ha sido De Dios Y el enemigo Ha venido A influenciar Tu vida A decirte No puedes Tú no eres La persona Idónea Tú nunca Lo vas a tener Deja de soñar Porque te vas A defraudar Yo creo Que esta noche Es una noche Para que tú le digas Diablo Nunca más Abriré mis oídos A tus Palabras La palabra Estará En mi oído En mi boca En mi corazón Y en mi mente Es tiempo ya Ese hijo Que tú tienes Sabes que necesita Ese hijo Alguien que lo defienda Ese hijo Necesita Alguien que lo defienda Y hasta ahora No Tú no has sido La guerrera El guerrero Para defender A ese hijo Esa hija Necesita Alguien que la defienda Pero alguien Que se levante En guerra Y diga Aquí no En mi casa Aquí no En mi territorio No va a pasar Pero hay padres Que han perdido Que Han perdido Administración De territorio Escúchame bien Lo que te voy a decir Aquí hay padres Que han perdido Administración De territorio Los romanos Tenían algo Y decían Donde nosotros Podamos llegar Con el último Soldado Así sea un metro Eso Esa parte del imperio Como demarcaban Los romanos Al imperio Mandando Un apóstol Por eso Por eso la palabra Apóstol Viene de la palabra Apostillar Que significa El correo Postal Por eso Viene la palabra Postal Correo Postal Viene la palabra Apóstol Apóstol Imperio Hasta donde Llegó Tantos kilómetros Hasta allá Es el imperio Pero aquí hay padres Que han perdido La administración De ese territorio Por pasársela Durmiendo Y por pensar Que esa es la vida Y que Bueno Eso pasó Así Yo no sé Por qué Hay que orar A Dios No Es tiempo De pelear Si tú no sabes Lo que tus hijos Están haciendo Has perdido Administración De territorio Tu territorio Se achicó Cuando el territorio Debe ser Expandido Si ahora Tu esposa Por las peleas Continuas Ya ni siquiera Te habla Perdiste Dominio De territorio Y el territorio De mi casa Yo lo debo Que Controlar ¿Dónde están Mis hijos? ¿Qué están Haciendo mis hijos? ¿Y en qué Los debo defender? Porque hay ataques Del enemigo Hacia ellos Me trae hoy De un caso Muy triste De una persona Que conozco Un abogado Él tenía dos hijas Tiene dos hijas Muy orgulloso De sus hijas Muy bien educadas Sus hijas Los educó Muy bien Una de ellas Le dijo Papá Me voy para Canadá A estudiar Y él dijo Claro hija Se fue a hacer La especialización Y se amañó En Canadá Y se quedó Tres años En Canadá Y hace un mes Llegó a casa De Canadá Y venía Con novia Y él con lágrimas En sus ojos Lo contaba Y ella había tenido ¿Qué? Novios Aquí Había sido Una persona Una mujer Y le llegó Con novia Papá Le presento A mi novia A mi pareja ¿Será que a nivel Espiritual Ese hombre Perdió Domínio De territorio? Que guardar A nuestros hijos Ellos necesitan Alguien Que los defienda Ellos necesitan Muchas veces Una postura De guerra En nosotros No necesitan Una postura Fusilante Ni cobarde Ni temerosa Ni dolorosa Necesitan Una postura De guerra Por ellos Ellos necesitan De nosotros No pierdas Dominio De territorio Si a ti Te está ganando La pornografía Perdiste Dominio De territorio De guerra Entregaste Territorio De guerra Si a ti Te está ganando La mentira El chisme La división La calumnia Perdiste Dominio De territorio De guerra Y esta noche Es tiempo De recuperarlo Esta noche Es tiempo De recuperarlo Veo un batallón Pequeño Aquí que quiere Luchar Y que quiere Pelear Esta noche Por recuperar Territorio Hay otro Que no lo veo Así Pero aquí Hay personas Que dicen Señor Lo que un día Fue mi territorio En esta noche Volveré A pisarlo Nuevamente Lo que tú Me Quitaste Hoy Lo voy a que Tomar De nuevo El enemigo No te puede Quitar puntos Fuertes De tu vida Tú no puedes Recordar Y decir Oye yo Tan cariñoso Que eres Yo no sé Por qué Un tiempo Para acá Me volví Así tan frío Tú no puedes Decir eso Porque en Cristo Nada cambia Todo se renueva Todo se renueva ¿Cuántos quieren Recuperar Territorio En esta noche? Póngase En pie Por favor La batalla Más importante Ya fue ganada En la cruz Del Calvario La batalla Más importante Repito Ya fue ganada En la cruz Del Calvario La victoria Es Pero la determinación Debe ser Fuerte Esta noche La determinación Debe decir Dios me levanto Y como soldado A tomar Dominio De mi territorio Y a tomar Nuevo territorio ¿Cuántos quieren Esta noche Guerrear Por sus hijos? ¿Cuántos quieren Guerrear Por su familia? Mira ese negocio Que de un momento A otro Se te vino Abajo En esta noche Vuelvelo a tomar Y dile Dios Vuelvo a tomar Territorios Que me pertenece Cierra tus ojos Allí Voy a pedirle A los pastores Con el pastor José Al pastor Ale Vamos a ministrar En esta noche Y quiero que pasen Aquí adelante Las personas Que dicen Yo quiero En esta noche Es noche De conquista Y pasen Aquí adelante A todas las personas Que esta noche Dicen Voy a guerrear Por mi familia El enemigo Ha venido Saboteando Mi familia No más No más Yo lo quiero ver Aquí adelante Los quiero ver Aquí adelante Aquellas personas Que hoy me levanto A conquistar Nuevos territorios O a retomarlos Que el enemigo Me ha robado Me ha quitado Porque de pronto Pensé Que era fruto De otra cosa O algo natural Pero no Hoy entiendo Que fue el enemigo El que me quitó El que me robó Los quiero ver Aquí adelante Como soldados Este batallón De personas Joven Si tú renunciaste A un sueño Que tenías De estudiar Porque el enemigo Te dijo Que no tenías Los recursos En esta noche Levántate Y di Retomo nuevamente Ese territorio Y avanzo Hacia ese sueño De mi carrera Profesional De estudiar Mujer A ti que el enemigo Te dijo Que ya te ibas A quedar soltera Que te ibas A quedar sola Toda la vida Y tú ya estás Como acostumbrada A eso En esta noche Levántate Y di No mi destino No es ese Retomo nuevamente Ese territorio Toma nuevamente Ese territorio Para mí Dios te dice En esta noche Ese sueño Que yo puse En ti Ese sueño Yo lo di Yo te lo inspiré Pero tú le creíste Pero tú le creíste más Al enemigo Que a mí En esta noche Es hora De decir Dios perdóname Por haber tenido Una postura Cobarde Una postura Ingenua En esta noche En esta noche Me levanto A tomar nuevamente Ese territorio Que había renunciado Había renunciado Pero en guerra espiritual Me levanto En esta noche Guerra espiritual En esta noche Vamos Levanta tu voz Dime Levanto Me levanto A tomar Nuevos territorios A retomar Los que me fueron Quitados Yo le hablo Aquí a un hombre Aquí hay un hombre Que viene luchando Contra un pecado Yo te estoy hablando A ti hombre Tú sabes quién es Tú vienes luchando Con un pecado Mira yo te digo En esta noche Dios está esperando Que tú Le declares A Dios Ese pecado Decláralo Señor Declaro mi pecado Y dile lo que siente Dile lo que ha pasado En tu vida Dios quiere escuchar De tu boca Que tú lo digas En esta noche Abre tu boca Y declara Tu pecado Dios He fallado Durante este tiempo En este pecado Y lo tenía Por menos Pero en esta noche Esto ha venido Contaminar mi vida Durante este tiempo Vamos Pide perdón a Dios Dile Señor Perdóname Porque sin armas Espirituales No puedes ir A un campo De batalla Primero Toma las armas Espirituales Si vas a ir Conquistar No vayas No vayas No vayas